es así señores tal como le habíamos dicho vamos a actualizarnos en lo que está pasando en Estados Unidos específicamente en Nueva York el toque de queda las protestas a la pandemia y todo lo que ocurre con sobre todo con la comunidad dominicana allá en la gran curva para eso tenemos aquí un informe especial un enviado especial del mañanero pago por nosotros exactamente todo lo que necesitaba para llegar allá se lo enviamos nosotros en vuelo privado para le agradecido aquí está Eliezer el primo Eliezer bueno Eliezer hermano como está bienvenido al mañanero muy bien muy bien no hay quejas lástima que no se puede viajar para allá pero por lo demás todo está bien bien Eliezer como está Nueva York ahora mismo bueno hoy es el primer día de la apertura de los negocios no esenciales lo que hace que la economía se reactive un poco algunas industrias como la que yo estoy pues va a sufrir cambios que quizás son irreversibles con el distanciamiento social ahí el problema espacio ya donde uno podía entrar 200 300 personas para una actividad ya no puede y las tiendas por ejemplo solamente se va a utilizar para para llevar recoger cosas entonces estamos entrando una realidad una nueva realidad que no ninguno sabemos exactamente en qué que vamos a entrar y estamos pasando la etapa de las protestas que ya tiene dos o tres días que se han calmado un poquito pero por lo general nueva york está el que sale para allá afuera no sabe qué esperar con esto del toque de queda en nueva york realmente cómo se ve nueva york cuando comienza el toque de queda se ven personas en la calle la gente esté respetando el toque de queda o no depende de dónde tú vivas si tú vives en el alto manhattan y en el bronx es como si no existiera tú sabes cómo la gente no se apega a ese tipo de toque de queda muy difícil o sea en la zona de dominicano esencialmente no se está respetando el toque de queda entiendes tú no 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 que por cierto el toque de queda luego no terminaron de su función ayer ayer fue el último día ya hoy levantamos si ya lo levantaron a propósito del toque de queda y el dominicano pues nosotros somos dominicanos donde quiere y lo demostramos donde quiera que estamos y si falta algo es porque estamos ahí mira a que le tuvo la gente más miedo al toque de queda oa la protesta al vandalismo ok más que más que cualquier cosa no no que lo metieran preso ni nada sino al vandalismo había un temor fundado basado en lo que pasó aquí en el bronx de que de caso se repitiera y uno caminando en la calle se viene en medio de eso el es el te voy a hacer una excelente pregunta 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 que te han hecho que hacía la gente de una protesta a los dominicanos se unían más a la protesta o cuidaban más su negocio excelente pero la comunidad dominicana después principalmente los negocios estamos más atentos a cuidar sus negocios y la otra parte de la comunidad que no es negociante entonces lo que hizo fue que se quedó de espectador de la protesta la algunos jóvenes principalmente algunos dominicanos principalmente los más jóvenes ya los nacidos aquí que están más conscientes de exactamente de qué que se está protestando y por qué entonces eso sí se unieron entonces fue como algo generacional los que estaban en su negocio y mayores estaban en su casa mirando por lo como si fuera un juego de pelotas y los demás los más jóvenes que entienden el proceso y lo que se está tratando de conseguir puntos eso sí se integraron a las protestas en el aspecto salud que todo el mundo sabe que nueva york se vio súper afectado la mentalidad del dominicano nueva york cómo está siente que está seguro se sigue la protección o todavía siente cierto temor en el aspecto de salud bueno todo la yo creo que la 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 pandemia cogió a mucha gente como dicen con los pantalones abajo porque nosotros venimos de una cultura en la que tenemos poco poca 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 manera de manejarnos principalmente en público cuando se meten en la en el agua cuando se meten en el tren cuando hacen la fila entonces si existe con la con el cambio de hábito higiénico la gente si se está comportando un poquito mejor hay que decir solamente nos debemos criticar la parte mala pero la gente si ha hecho muchísimos cambios si tú ahora mismo y coge el tren tuve como la gente está manteniendo la distancia social pero si hay había mucha preocupación ya en los meses de abril mayo bien desde tu punto de vista personal tú crees que estas protestas realmente tengan algún efecto en el gobierno de eeuu fíjate qué excelente pregunta y te digo porque siempre la mayoría de la gente no no sabe exactamente lo que la protesta persigue hay tres puntos básicos uno es la la abolición de una sección de la ley estatal que se llama 50 esa ley lo que hace es que protege que la información de los policías la información pública salga y la gente sepa el récord de los policías como el caso del señor aquí de floy que tenía 18 quejas en su récord personal esa es una de las cosas que se está pidiendo la abolición si el policía claro imagínate mano lo que tú trabaja en para no decir un sitio friendo papa y tú quema la papa 45 veces para afuera que va exacto pero este policía en particular tenía 18 quejas y él seguía funcionando como si nada es una de las cosas que se quiere eliminar la sección 50 la segunda es que cuando un policía comete un agravio y un ciudadano lo demanda entonces la ciudad paga la demanda por eso por eso por esa falta no lo que lo que se está tratando de hacer es de cada policía sea responsable de las demandas civiles que le pongan y que le afecte el bolsillo de ellos no el bolsillo del que paga del estado y la tercera que se está buscando es que los a los récords de los policías sean de acceso público igualito que el tuyo que el del agüero y que de ariel es de todos exacto exacto que tú sepas que policía es el que está forzando y está trabajando esas son las tres cambios neutrales que está buscando esta protección muy bien el sr se ha sentido mucho acá a raíz de la pandemia negocios cerrados de manera permanente se ha visto mucho claro yo podría decir de algunos negocios que le combinó la pandemia porque no realmente ni siquiera van a sobrevivir el año pero si hay negocios como 809 por ejemplo que está enfrentando una situación en la que si el dueño del negocio que quizás pere 100% de la del contrato de renta y ahora con la nueva regla de distanciamiento social solamente va a producir 50 por ciento de lo que producía financieramente no va a poder sobrevivir utilizando ese como ejemplo ariel le ser con respecto a los actos de vandalismo cuál ha sido la respuesta a las autoridades frente a los afectados frente a las personas que le han destruido su negocio las personas que que han sido víctimas de eso ha habido dos respuestas una obviamente la vez el tema de la seguridad la policía ha estado pendiente a eso hace llenando los reportes creo que atraparon dos de los que hicieron el vandalismo en carolina del sur eso fue una respuesta rápida y la segunda es la soledad la solidaridad de la comunidad principalmente las áreas dominicanas y lo que pasó en daigman por ejemplo porque un movimiento civil que cuando vio que iban a atacar los negocios de daigman por ejemplo donde está 809 manolo tú que estabas familiaridad entonces la ciudadanía civil pues lo que eso fue que se encargó de vigilar sus propios negocios y eso orgánicamente super resultó ok muy bien gracias el y ser por este reporte tan detallado tan edificante este para toda la gente de la comunidad dominicana que en eeuu y también los dominicanos que vivimos aquí muchas gracias mi hermano gracias por tu atención por su casa por tan excelente reporte y también detallado muchas gracias gracias